Shhh Adiós 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 Pipu 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 Oh, el gran hermano Hay una trampilla aquí, hay una trampilla aquí para irse El gran hermano A mi me gusta el gran hermano Ojo eh, que esta aquí F de fiza solo eh Pumus Esta haciendo movimientos Madre mía Madre mía Por movimientos Por movimientos Todo el mundo Haciendo pruebas Y el se va a comunicaciones En plan a reparar ahí A ver si hay contacto con la NASA No te jodas No empecéis a votaros así como tontos Tu vota Axel El que no te voté a ti Ya sabrá lo que está haciendo Yo no voto a nadie Yo no voto a nadie Es que no Es que no se Ya hay pruebas sustanciales aquí Yo kipeo porque la liais Uff Bueno Axel Lo va a matar Y luego se lo va a contar A la NASA Madre mía este chaval Tu si que eres de la NASA Me veo a la cámara otra vez Como entra alguien aquí lo reviento Mira Algo como que estoy viendo aquí Cuando entre uno lo mata me piro Mira Voy a hacer algo Por ejemplo esto De la iluminación Aquí se puede matar Rápido eh Papi pipupu Que no me digais Y esto de aquí Yo acabo de ver a Mario teleportarse Pero asumo que habrá hecho por el pin ¿No? Te lo juro Tal vez me teleporta en mi cara Pero yo habrá hecho por el pin Así que Yo creo que Pumus no es Yo creo que Juan Calves tampoco Es que no me la prueba esta del covid Yo me he cruzado en el instituto ¿Con quién? Yo lo único que he hecho ha sido 8000 pruebas Escuchad Yo creo que es Pumus ¿Cuál vez has hecho? Yo creo que es Pumus Y yo voy a decir Porque justo cuando son a las alertas Se ha quedado quieto A ver Pumus ¿Qué pruebas has hecho? Uff ¿La de los cables? La clásica de los cables La clásica de los cables La clásica de los cables A ver si le voy a matar Te voy a matar Dicho mucho Dino Dino ¿A Pumus Para estas cosas? A Pumus le he visto hacer pruebas Oye y Efe Efe ¿Estás ahí? Si Si Vod Me ha visto Es que no se Yo estaba haciendo pruebas con Juan Calves Yo recuerdo el voto El voto random ese de Axel antes Yo lo dejo ahí A lo dejo ahí sobre la mesa No, no, no Volváis locos tampoco Votando ¿Quién es? He avisado a quién es desde el principio Yo es quien menos Yo es quien menos A ver ¡Qué retraso mensal! ¡Qué retraso mensal! ¡Ojo, Axel! ¿Es preciso? ¡Axel, Axel, Axel! ¡Ay! ¡Ay, Axel! ¡Retraso! ¡Retraso! Vale Eh Se agoteamos Y mira, lo hago aquí mientras me muevo Para que la gente diga ¡Oh, pero si se está moviendo! ¿Pero tú estás de aquí abajo? No aparece nadie, tío Nunca no me encuentro a nadie en este juego, tío Nunca me encuentro a nadie en este puto juego, tío Míralo, tío Me encuentro a IF de FIFA ¡Uy! Aquí una, una, mira Pipo, 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 pipo Tío, ese sonido me da un susto siempre A ver A mí me explicáis lo de la puerta como va Porque Axel siempre está con la puerta Llega puerta esa A ver la puerta cerra y no se que abrirla La, la, la puerta creo que le das el espacio o algo así o a la E Y puedes quitar todos los botoncitos y la abres ¿Pero lo puede quitar cualquiera o cómo va eso? No lo sé, no lo sé, es que no sé si es que va con tiempo y luego ya la puedes desactivar Pero porque al principio no la puedes abrir Pero a ver, la puerta se abre sola, ¿no? O sea, te la bloquea el malo y te la... Uy, uy, uy Sí, puede ser porque, pero hay otro mapa en el que sí que quitas pestañitas Bueno Pero... Bueno, bueno, yo no he votado a nadie Fijaos, no sé para que le das, no... Sí, tío, pero porque siempre Axel está con la puta puerta, pero no sé cómo va Pero porque yo, si juega una partida en el malo, una ¿Y el malo va a abrir la puerta? Alemi, Alemi está callaísimo, callaísimo Joder Sí, ¿no? Alemi, ¿qué hago? Y Mario sí, Mario está muy acusica, eh Mario está muy acusica ¿Pero para qué todo el mundo que dice que estoy callao? Si estoy hablando por debajo y nadie me escucha, tío Cada vez que hablo, me habla alguien por encima Mario, ¿cuál es a mierda? Es lo que voy a decir, lo único Sí ¿Te das narices? Alemi Sí, 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 Alemi, sí La misma de antes, sí, la misma de mi puta vida Es que siempre dice la misma de antes, cabrón Joder, porque siempre me echáis Con mi puta vida No veo a nadie ahora No me encuentro a nadie, te lo juro Siempre he pasado lo mismo de impostor, eh Soy malísimo, tío, ¿no? Yo estoy más perdido Está muerto en las cámaras F y justo Mario se me cruza Escucho Pero si yo estoy en el medio Yo creo que uno es Axel, eh, te lo digo Axel no era el que al principio del todo Yo creo que uno es Axel, eh Había votado a Pumus Yo estaba con Maximus ahora, pero bueno Yo he acusado a Pumus incorrectamente, lo reconozco Pero Mario lleva acusando a gente toda la partida Yo pino igual que Axel En ese sentido pino igual que Axel Pero Axel también Pero Axel también Yo voto ya Yo voto ya Yo voto ya Axel y Juanga Axel y Juanga me están votando a mí Ya van dos Yo lo veo clarísimo Si no queréis que gane otra vez El resto... Es que no No, Maximus Confía, confía, Maximus Confía Maximus Creo que me fío de ti, eh Creo que esta vez no te ha tocado Maximus Tú lo eres Y Axel yo tampoco Lo único que te lo que es Te estás equivocando Te estás equivocando Axel por qué todo el rato Es que dice que somos nosotros Y luego es el primero No Yo en esta veo que Mario está hablando mucho El voto a Pumus El voto a Pumus El voto a Pumus se ha visto claro ¿Qué quieres que te diga? Y Juan Calvert que estabas haciendo Yo estaba haciendo dos pruebas Uy Maximus, confía en mi Es Mario ¡Es Mario! ¡Másimus! ¡Es Mario! Es Mario Pasad, lo hemos perdido Ya me ha tomado esto en mi cara ¿Qué? ¿Yo? Pero si no estaba ni ahí Es que no se quiere Has matado a F y te has ido para arriba Has apagado la luz Solo tenemos que matar a uno, eh Se van a poner ahí en serio y van a matar a uno Es Axel, es Axel, claro Chicos Es Axel No me dejan matar por algo que no Máximus Si queremos ganar, votar a Mario Es Mario cien por cien Que no, Juanca Pero no te das cuenta que es Axel Cien por cien Desde el principio de la partida De verdad, cien por cien Tú, escúchame ¿Juanca por qué defiende tanto? Es que Axel el puto voto de Pumus Es Alexby y Mario, tío El puto voto de Pumus Maxo Maxo Cien por cien Cien por cien Votar a Mario, votar a Mario, por favor Confíate en mí Confíate en mí Confíate en mí Es Mario Confíate en mí Voy a votar a Mario Cien por cien Juanca, Juanca, eres un impostor tú Oh, estamos Eres cien por cien Eres cien por cien Eres cien por cien Eres un impostor Sí, te voto a ti Eres un impostor Hijo de puta Claro, 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 claro El otro es Axel Pumus Recordad a Pumus Se van a quedar en el puto botón Pa, 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 pa Eh, Gostique, muchas gracias Se van a quedar en el botón Y le van a dar y me van a echar Eso es lo que va a suceder Es que van a darle seguro Es Máximus, lo ha pedido él No, no, no ¡Acho, acho, 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 acho! ¡Acho, acho, 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 acho! ¡Qué tipo de! ¡Lo he visto, lo he visto el HDD! ¡Lo he visto el HDD! Yo le voy a decir a Levi Pero ahora lo voy a decir a Levi ¡Pues, a tocan de los congones! Ah, es que no sé qué era O sea, Máximus, estoy cien por cien de un HDD O sea, Máximus, no has visto nada Y ibas a acusar a Alexby Ahora me ha acusado a mí Venga, pues vete tirando tiros a ver si das alguno Ay, qué nena, eh, los dos Es casi igual los dos, tío Maximus, que es una experta mentirosa Y Axel que está todo el rato buscando Gresca, tío Yo no lo sé, Axel, venga, me lajo Si no eres el asesino, Axel Yo te lo digo, que Alepi está emocionadísimo Si os he descubierto a Mario Alepi está emocionadísimo Aquí ha votado Juan Yo no lo sé Yo le he cagado con Pumus Pero he descubierto a Mario Yo confío en ti, eh, Juan Confío en ti Me vas a dar, Axel, venga, yo volveré a jugar Confío en ti, eh Yo volveré a jugar A lo mejor así va a Axel Venga, maestro, que eres un maestro No, no lo has tú, no lo has tú, Alepi Es Alepi No, 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 no Es Alepi Ya, ya, sí, los cojones 33 Como si esperan cuatro segundos lo veía Lo siento, eh Han perdido Los ha viento Estaba claro, estaba claro, tío No me quedaban alertas No me quedaban alertas No sabía, tío No sabía, tío No sabía, tío Mario está marcado un TP Me ha metido una puñada en la cámara Si es que os llama es igual Os llama es igual Mario, has saboteado tú, ¿no? Joder Os he avisado que yo no era En cuanto os habéis ido por el sabotaje del final He dicho, han perdido Ya está No, no, no podemos hacer otra cosa Muchas gracias